Y con más sabor, Superbodega Por despecho y la venganza, sin querer yo me casé Por despecho y la venganza, sin querer yo me casé El llanto y la soledad, me llevó a ese mal camino El llanto y la soledad, me llevó a ese mal camino Para Pablo Santilla y productoras independientes Ahora estoy arrepentida porque yo me he dado cuenta Ahora estoy arrepentida porque yo me he dado cuenta Me doy cuenta que no he sido la pareja que yo tengo Me doy cuenta que no he sido la pareja que yo tengo Para mi gente de Ecuador, Colombia y Perú Bájelo baile, Superbodega Esto es para ti Gonzalo Cuanto quisiera tenerte nuevamente junto a mí Cuanto quisiera tenerte nuevamente junto a mí Si contigo yo era todo, tú eres mi media naranja Si contigo yo era todo, tú eres mi media naranja Ahora siento que estoy sola, aunque esté con mi pareja Ahora no puedo resistir, quisiera volver contigo Ya no puedo resistir, quisiera volver contigo Superbodega Y sus mocitas con mal sabor Cuanto quisiera tenerte nuevamente junto a mí Cuanto quisiera tenerte nuevamente junto a mí Si contigo yo era todo, tú eres mi media naranja Si contigo yo era todo, tú eres mi media naranja Ahora siento que estoy sola, aunque esté con mi pareja Ahora siento que estoy sola, aunque esté con mi pareja Ya no puedo resistir, quisiera volver contigo Ya no puedo resistir, quisiera volver contigo Gracias.